... Zabijbom? Cg Kan ik hier tussen? Te veel palen ¡Suscríbete! 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 la ciudad de Guadalupe En este lugar se me envío el pico que te estaba entendiendo los peros de la zona. ¿Está bien? ¿Qué hay en la grana? ¿Estás hablando de la grana? ¿Estás hablando de los peros? ¿Sí? ... ... ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. Entonces salimos. Dicón, no sabía. Dicón, no sabía. Oh, no estaba teniendo otra dieta. Estaba teniendo otra estufa. No estaba teniendo otra estufa. Ya, hay bueno. Sí, va, pero no puedo decir nada. No, no lo mueve. No, no, no lo mueve. Si, a la misma. Ah, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No, no